¡Hey! Muy buenas, Retrosera al mando y hoy os traigo un pedazo de nivel que vais a flipar. Es un nivel de Mario, ¿vale? Creado por un japonés, ¿vale? No sé cómo se llama, ni sé cómo se dice en japonés, pero un japonés donde pone Don't Cross the Line, pero nosotros lo vamos a bautizar o lo vamos a llamar No cruces la línea o mueres, ¿vale? Básicamente, tenemos que evitar cruzar la línea o eso creo, porque si no, morimos. Así que, de eso voy a tratar el vídeo de hoy, de intentar no cruzar la línea y no morir. Voy a intentarlo al máximo nivel, al máximo poder y todo lo que sea posible. ¡Y comenzamos! Vamos a hacer la prueba, vamos a cruzar la línea, aunque como veis tenemos bloques debajo. Vamos a cruzar la línea, ¿vale? A ver si es verdad que morimos. Pues sí, morimos, morimos, morimos. Vale, ahora hay que intentarlo totalmente sin que nos mate. Y sin saltar, sin cruzar la línea, básicamente. Vale, 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 como estoy viendo, tenemos que acabar con él sin cruzar la línea. ¡Wow, wow, wow, wow! Esto va a ser complicadete, ¿eh? No, no, míralo, qué troll, qué troll. Se pone allí y allí no puedo hacer yo nada. No, venga. Ven aquí, chicos, ven, 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 por favor. Ven, ven, ven. Ven, si no te... Vale, cuidado ahora, ahora. ¡Pum! Somos unos cracks. ¡Uy, cuidado! No, uf, uf. Ya estaba pensando yo que me iba a hacer la lío este personaje de aquí. ¡Por favor! ¡Por favor, compórtate! Vale, vamos. ¡Pum! Cuidado que no salta. Bien, 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 bien esquivado, bien esquivado. Saldrá de arriba, saldrá de abajo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Hay que aprovechar. ¡Vamos! Casi cruzó la línea. Lo sé que casi cruzó la línea y la lío, pero no era mi intención. Eh, espadita. Necesitamos espada, 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 espada. Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Vale, con las flechitas. No. Uy, soy malísimo con esto, eh. No, no puedo saltar. Vale, un poquito más cerca. Vale, seguramente donde caen las bombas es donde nos tenemos que colocar. Perfectísimo. Eh, ¿no era así? A lo mejor son tres peces o cuatro. Vale, ¿y ahora qué? Eh, he fallado más. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar así, chicos? Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Era un par de veces. Perfectísimo. Superamos esta parte del nivel y volvemos a tener que luchar. No sé si hay que disparar a él. Hay que dispararle a él y ya está. He pillado yo en el sitio, chicos. Vale, soltamos. No sé si es así, de verdad, no lo sé. Vale, se nos ha cabreado. Vale, vamos. Yo estoy tirando así, por si acaso no quiero pasarme de la línea. Quiero estar un poquito más lejos dentro de KB. Y, chicos, si os gusta este tipo de vídeo, ya sabéis, un buen like se agradece aquí en el mundo de Retro Cell. Y vamos a acabar con este hermanastro de Bowser, chicos. O hijito de Bowser, por favor. ¡Vamos! Nos llevamos la llave. Un poquito lento este modo, ¿vale? Este modo sí que ha sido un poquito lento. Uy, me ha asustado, tío. Me ha asustado. Pensaba yo que iba a aplastar algo, pero bueno. Pasamos. Hemos llegado al primer checkpoint, que no está nada mal. Y ahora toca no cruzar la línea aquí. Uy, 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 uy. Esto es re palamante lo que parece, ¿eh? Y aquí. Perfecto. Somos unos cracks. Y... ¡Oh! Vale, pillo el hongo. Pillo el honguito. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Cuidado aquí. Ups. Uy, qué bien lo he esquivado, ¿eh? La verdad es que lo he esquivado demasiado bien. Perfectísimo. Otro checkpoint por aquí. Y nos vamos al boss final. ¿El boss en cuál? Ah, vale, lo pillo, lo pillo. Pero no hay que atacar, ¿no? Es el boss final, chicos, pero no hay... Vale. Uy, pues sí que va a llegar, ¿eh? Perfectísimo. Y ahora viene el edificio. Ahora, perfectísimo. Tenemos la llave y hemos acabado con ese pequeñajo huesitos. Perfecto. Limpio a la primera, ¿cómo no? Y sin dudarlo. Y notarán las pillitas, ¿cómo no? Vamos, vamos, vamos a pillarlas simplemente por pillarlas, ahí. Perfecto. Y la siguiente vida, por favor, que vaya cayendo. Ahí está. Y llegamos a la meta. Muchísimas gracias por este pedazo de nivel. La verdad es que está muy chulo. Ya habéis visto cuál es el código del nivel al principio. No me parece nada, nada mal la idea de hacer un nivel donde se cruza la línea, muere. Lo que pasa es que podría haber puesto algún elemento más divertido. Sinceramente, más divertido. No está mal, no está mal. A mí me ha gustado, chicos. Y espero que a vosotros también, ya sabéis, si queréis que juegue algún nivel divertido o algún nivel vuestro, dejadmelo por los comentarios, dejad un buen like y os estaréis leyendo. Nos vemos en la próxima, chicos. Adiós. Chau. 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 ¡Suscríbete!